Y el agua que corre desde hace meses, esto por el canal del Vado del Río, aquí en Hermosillo, se va a conocer que podría ser producto de filtraciones de la presa Abelardo L. Rodríguez. Descarte el organismo operador de agua de Hermosillo que el líquido que circula desde hace varios meses por el canal del Vado del Río provenga de la planta potabilizadora. El coordinador de operación Jesús Carrillo dijo que han revisado sus instalaciones y no cuentan con infraestructura a la altura del canal, donde se está presentando la filtración, además de que mandaron el líquido a analizar en laboratorio y por las características físicas y químicas, arrojó que se trata de agua cruda. Lo hemos analizado en varias ocasiones y es un afloramiento que se da en el piso de lo que es el canal, derivado de la portación que hace el manto acuífero, que está recargado precisamente por la presa que está aguas arriba. Informó que será hasta que baje el nivel del manto acuífero, cuando dejará de correr agua. Por el momento no se puede tener el control de este líquido. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, en Noticias Telemax informó Alejandra Limón. Gracias a Alejandra Limón por esta información y es muy vistoso.